qué tal amigos de youtube bienvenidos a mi canal el día de hoy estamos de visita en allende nuevo león estamos haciendo una ruta en esta ocasión estamos haciendo a pie es un recorrido de dos horas y pues bueno ahorita estamos aquí haciendo una parada en un lugar que se llama media luna es un lugar donde tengo entendido que las personas acampan aquí pues corre el río entonces si he escuchado ahorita por lo que nos van comentando que este lugar han venido helicópteros cuando llueve que personas que acampan aquí y vaya es una zona de rescate también no 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 no